Ok, quiero que pasen la siguiente batalla, quiero que pasen acá al frente Eniots, que va contra el verdadero Así que eres No, yo te voy a recorrer Ida y vuelta Ida y vuelta ¡Vol! 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 ¡Se nos viene! ¡Vol! ¡Vol! Dejando la meta en los utensilios Vamos a hacerlo sencillo Que yo acá te acreditillo Ey hermano, vos pensaste que quibaste mi patada Pero yo había apuntado al tobillo Últimamente la gente no sabe cómo funcionó como maniobrio Cuando quieren descubrirlo ven algo que no quieren y dicen mejor no Palabras sabias, solamente soy humano Vos dejaste de joder que yo soy más pesado Cuando estamos astralmente en otro plano Actualmente acá estamos Así que acérselo, pero primero créetelo No me lo creo hermano porque yo soy un super humano Me dijeron que yo nací super dotado Hermano, nada me baja la autoestima Me se la subo con la rima, me quedan bien hasta los granos Hermano, date cuenta cómo lo rapeo Yo soy el mejor aunque no te gane el concurso Todas mis caravanas tienen un final inconcluso Por eso cuando me acuesto ya no sé si rescurco Yo, bro, bro, no tengo la bola descrita al papa pero mirame a los ojos yo soy brujo Bro, bro, yo soy un clásico de los palmeras no sé si lo entendés es el embrujo Tiempo, ponle el aplauso para la ida Vamos con la vuelta Siendo de sincero, a mí nunca me asustó este tipo Si yo te conozco de que vos sos poterito Para mí no son la igual que sos un logotipo Lamento decirte, sos el más flojo de tu grupito Hermano, apurale, me metí el aceite Yo estoy haciendo que el ambiente ya esté caliente Nunca yo lo dejo frío, hermano, yo no emigro Soy un ave andino, menos abuso con la suerte Date cuenta que yo le meto a golpe de cara Te vencí la clavo siempre Somos incompatibles en agua y en la rey Tiempo, hermanito, espero vos flashear En serio, con lo que tirás, con lo que rapeás Vos te vas a quebrar, soy como la oscuridad Porque yo no genero miedo, genero incomodidad Soy el más flojo de mi grupito Esa rima vos me la tiraste en el hipo Y después loco trae que eso no es escrito Y me van a decir que es más fritalero este tipo Dejate de joder, llenate de poder Y andate como ego, recatate sin poder Vos me tiraste todo escrito Y eso es un delito para vos que decís que hace frita en el... Tiempo, fuerte aplauso para la vuelta, guacho Tiempo, fuerte aplauso para la vuelta, dale, 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 estamos apagados Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1... Ok, hay una réplica, 4x4, 4 en 3 Dale guacho Se lo damos en 3 Te digo que se acciona, no duda Vos solamente para esto sos una mula Parece que cada parte de mi cuerpo te tiene odio Y mi mano agarra conciencia propia y te estrangula Entende lo que digo y por eso no prevalece Soy una mula, aguanto el peso y nadie me lo agradece Yo, venís a rapear y son estupideces Anda a practicar formato de FMS Yo, hermano todo te agradece Yo no te intercambio por nada, eso te favorece Tranquilo que acá me pertenece Tu lealtad me pertenece, eso me favorece No me intercambiaste porque yo doy buena suerte Pero cuando quiera, hermano, te enseño a vivir del trueque Entende como lo hago, hermano, vos no tenés suerte Yo lo hago así, acá soy el terrateniente Es que no había trueque porque estábamos en África Y cambié a tu hermana por dos vacas El hermano, miráte la zapa Que tan manchada de sangre de este rapa Estás en África y lleno de felicidad tu país Agradeceme el agua potable, soy Mr. B Yo, Mr. B, que siga, te doy 30 segundos pa' robarme la rima Y vos, andale, andale, siete, ¿sabes? Jodeme que me has contado con una rima de YouTube Última Hermano, de YouTube Yo nunca te robaría nada Porque la verdad es que tu talento no me emana nada Y te veo mochar todos los fines de semana ¡Tiempo! Fuerte, 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 fuerte Un aplauso para la América A la cuenta de tres, dos, uno Pasa ellos la causa Fuerte aplauso para el verdadero